Recorriendo lugares de mi querida Colombia, nos encontramos en el departamento del Caquetá, entre los municipios de Doncello y Puerto Rico, Caquetá. Nos encontramos un maravilloso lugar como lo es la Cascada El Salado. En el sector o corregimiento de la Esmeralda hay un desvío. Hacia la cordillera, más o menos a unos 30 minutos, por carretera destapada. Nos encontramos en este maravilloso lugar. El cual se llama Cascada El Salado. Es un lugar maravilloso, es una cascada de más o menos 200 metros de altura. Tiene una diversidad maravillosa de naturaleza, de fauna, de flora. Las aguas son cristalinas, frías. Algo muy chévere y muy bonito para conocer sobre este lugar y sobre este sector. Cascada El Salado Esto es uno de los muchos lugares maravillosos y bellos que tiene nuestro bello departamento del Caquetá. Por eso debemos conservarlos, cuidarlos, preservarlos. Y cada vez que visitemos un lugar de estos, pues tratar de dejarlo igual como lo encontramos, limpio. Recoger cada una de las basuras, residuos que tejemos y llevárnoslos para algún lugar donde lo recojan. Para así preservar y cuidar estos lugares maravillosos que nos regala esta bella naturaleza que tenemos. Poder disfrutar de estas aguas cristalinas, limpias y puras, es una bendición. Y por último no olviden compartir este hermoso video. Y si les gusta, regalarme un me gusta y el que no esté suscrito, pues suscribirse a mi canal. Gracias. 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 Gracias.